¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad venimos con el último pick de las futuras estrellas, va a estar haciendo debut junto a otra persona, ya vamos a ver cuál es la otra Pero si no lo he hecho ahí en abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos, mis socios como siempre se los voy a dar por acá Mi gente denle like y como les dije en el video anterior, si se dan cuenta, misma ropa, es mismo día, misma grabación, no paramos, discúlpenme de antemano la voz porque ando un poco enfermo Pero vamos a darle de una vez, mostrar los debutantes ambos y vamos a darle pues Bueno, como ven acá, el último pick es la americana este, donde tienen a estos 5 caballos Nosotros agarramos a Golperaza de primero, no solamente porque para mí es el top 3 de los mejores, sino que siempre representando a Lepa Power, ustedes ya me conocen En el segundo está un poco difícil porque realmente yo puso a Josh Low de muy bueno, pero entre más y más y más lo vi, menos y menos y menos me gustaba Así que discúlpenme si tomaron esa decisión prematuramente como yo lo opiné Nosotros fuimos por Gunnar Henderson, realmente me parece que esta carta de Gunnar es muy buena, juega segundo, tercero y short Para el 5 defiende diamante, perdón, no defiende diamante, pero tenemos para el 1, ya tiene 85, no defiende diamante Pero tercero va a segunda con ese cañón y velocidad muy, muy bueno, así que Gunnar es el primero Y el segundo no es ningún pick, el segundo es el del evento MJ Melendez, una carta que yo particularmente recomiendo bastante Sinceramente a mí me parece que es muy buena, si tuviera contacto en los 90 para arriba o 100, fuera el mejor catcher del juego, hay que admitirlo Ya yo lo he probado, tiene un muy buen swing, tiene una defensa de diamante, velocidad de 69, very nice, un buen poder Pero yo creo que no le quisieron quitar el protagonismo de Joe Mauer, por eso nerfearon el contacto y lo hace un poco más no útil En Legend, porque yo creo que hasta en Hall of Fame, Alzar sin duda es una bestia, pero en Hall of Fame está en la línea, en Legend ya no tanto MJ Melendez, Gunnar, ambos debutantes, vamos a darle Bueno, disculpenme, no pude agarrar el intro, pero estamos pichando con Germán Márquez, pues Germán Márquez es nuestro pitcher Disculpenme de antemano que no pudimos grabar el line up, pues Bueno, eso es lo único, bueno, venimos del partido de Legend, que fue el partido anterior Y es lo único que yo me di cuenta en ese partido, este tipo de cosas pasan mucho menos Con una recta muy alta en Quick Pitch Estuve tirándole, buen ponche Germán, 2-1, recta afuera, se va MJ, misil a Khalil, fusilado, papá Ahí está demostrando ya detrás en la receptoría El pana MJ Y no hubo problema, pues, le dieron un hit Lo fusilamos y luego nada, pues Vámonos, vamos a ti, viene Gunnar Henderson primero y después MJ Cuenta en 2-2 O en Circle Change afuera O en Circle Change Vamos a ver MJ, destroza uno ahí, pues MJ con un patético swing Me repitió el Circle Change, en vez de estar very early, estamos early Pero esa es la peor animación del juego, esa animación La que como que se desprende el bate, es rarísimo, no se lo explica Ronald con un excelente hit, no importa que lo nerfeen, sigue siendo una bestia Sigue siendo una bestia, doble T Buen PCI, mal timing Buen PCI, mal timing Bueno, metimos un tremendo swing con Ronald, con los debutantes no hicimos nada Un lanzamiento MJ patético Y Gunnar con 6 lanzamientos, pero patético igual Cuenta en 1-2, vamos con una slider adentro Perfecto Si, de verdad que es lo único que me gusta de Legend Eso es lo único que me gusta de Legend Estos hits sin sentido no pasan en esa dificultad No pasan Si, 2 swings, 2 swings, excesivamente fuera de la zona Fuera recta abajo George Ok, dejado pues No debería tener problema, el pan a Bryson Stott Ahí está el lado pues Easy money 3-2, slider abajo, se va Fucilado Sonido, vale Buen take ahí, buen robo Y no hubo problema luego Ok, está bien Sacamos entonces el lado, metió un hit Y, pero bueno, vuelvo y repito No me gusta Legend, pero me gusta Legend Si, no van a tener esos resultados patéticos Con un buen hitsito Michael Toble con un excelente swing Y se quedó el excelente swing Ok, valio, valio Primerado entonces Austin Martín con Eiles Que le dé el claro ejemplo El claro ejemplo de 1-2, 22 papi Good, good, perfecto swing Pero después, very early Sin PCI Es sencillo Porque lanza aquí el pan a Bryson MLE show MLE show Sale mal, sale bien Es una cosa de loco Otro hit patético Pero dos Manny con un No, doble play Good timing Ese fue lo peor Que fue el único Que fue el good timing Aunque haya sido Pesio PCD muy adentro El único con good timing Nosotros todos Los hits fueron patéticos No se lo no tan alta Pero bueno, se lo ponche Pero dos es la era adentro A José José Ramírez MJ Buen bloqueo José Ramírez swing Tirándole Y eso es 1-2-3 Para Josh Heider Viene Gunnar Melendi Y Acuña Pues el tercero uno Para Gunnar Esa era Esa era Esa era No le metimos en PC Estamos muy tarde Pero bueno, cero dos Gunnar Henderson Esa era La anterior era Esta es para Walk up De Gunnar Henderson Zurdo Zurdo Olvidenlo Papá Sin que era alto No me interesa Ganamos el primer partido Vamos a otro partido Pero ya Gunnar Hizo el trabajo Falta MJ Bueno, vamos a darle Pues Segundo partido Segundo partido Hay que poner Bobby Miller Y el pana Tiene a Shojo Tani Caracas Leones El pana Sabe lo que es bello Sabe lo que es bello Conseguí un hitsito Con MJ Es la misión del segundo Un lanzamiento Lo siento Pero ese es el uniforme Uno de los uniformes Clean de los leones Dos lanzamientos Dos aos Easy money Entonces con una slider Afuera Post Q Va a ser quieto No sé Tomé una mala Una mala ruta No sé Y Austin Wow Austin con un mal jump Está saliendo las cosas Meio exóticas En el primer inning Pues Back to back hit Ok Back to back hit Extraño Y después un no doubt El honrón Nada que hacer Pues Sin que era exactamente Donde la quería El pana La destrozó Bien Cuenta 1-2 Para Gunnar Wow Ok Está bien 1-1 MJ Y MJ Con un patético Heel Pero bueno Lo agarro Lo agarro Bueno Pues ya los debutantes Metieron Heel 2-2 Ronald Ok Wild pitch Se va para segunda Perdón Y 3-2 La cuenta de Ronald No hay doble play ahorita Pues Para primera Pues 4-2 Vámonos Vamos Brett Vámonos papi Vámonos Brett Beiri Empató ¿No? Ajuro Empató Que no hay ningún tipo De chance Brett Beiri Empató el partido Pues 3-3 Excelente swing Del pana Brett Beiri Esto es Michael Toble Y si hay perfecto Pero yo es late Lo importante 3-3 el partido Así que este va a estar Buenardo Trata de pichar mejor En el segundo Y saca los aos Pues Un lanzamiento Otra vez Un aos O sea Empezamos con el primero Bueno Vamos con una curvita Eso es MJ Con un buen block Ahí 0-3 Buen ponche Otani A dormir Segundo aos Austin Llegale Eso es No hubo nada En el segundo Ine Vámonos Bien Ahora viene Austin mismo Bryson Y el pitcher O sea Emergente Ahora vamos a Vete A buen swing Eso es Papá Austin Martín Con un doblete Divino Pero mira Divino Buen doble Viejo ¿Por qué? El pana Se fue Ganamos un tercer Partido No sé Por qué te fuiste Hermano Estaba haciendo Un buen partido Vamos a tercero Bueno Tercer partido Jacob DeGron Contra Bobby Miller Un equipo Bastante Solio Vamos a darle Con un buen Eso es Papá Con un buen Eso es Me da Gata strike Uy Me ganó Chex swing Vale Ok Va a ser Por bola Ok Bien Vamos a ver Ronald Vamos a ver Perfect Perfect De Ronald Eso Entra una Cuidado si no Dos Y triple Fue un Perfect Perfect Lo voy a mandar Para tercero Para que sea triple Pero Si entran dos Triple Lo que dije Bien Vale Triple Ronald Perfect Perfect Debería Debería Háblalo 0-1 Surgido Jugada defensiva Hitsito Value Value Hitsito Del pana Bryson Apúntate un Doble play Mejor Apúntate el Doble play Mejor Nada que hacer Pues Nada que hacer Strike 3 Eso es Ponche Josh Hader Strike 3 Un poquito de like Pero strike 3 Vení Gunnar MJ Acuña Totalmente Hip Buen Buen Slider Buen Slider Nada que hacer Ahí Bueno MJ Ya metiste un buen Hip Pero vale otro Ok Me sirve Me sirve Me sirve Gunnar Metió Honron En el debut MJ También metió Honron En el debut Los dos Creo que Técnicamente Van de 4 2 Si no me equivoco Bien Buen Honron Bastante fuera Pero buen Honron Valio Valio La banda Contraria Bien 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 4 1 La era Abajo Perfecto Swing Tirándole Buen Ponche Viejo Yo no sé De eso Que he ofreizado No Está rarísimo El contador Terría Dice 320 Sólido Pero si No Si se ve Que hay Uno Que es Como el Del pausa Que está Bajando Y va Por 1 45 Yo no Tengo Ni idea De lo Que pasó En Este Partido Ni Yo Lo Que hice Fue Cambiar A Resel Y Cuando Le di Click A Poner Resel Se Quedo Si Bueno Llegamos A Últimos Diez Segundos No Se Si Realmente Vamos A Salir Y Vamos A Pero Nosotros O El Pan Literalmente Puso Pausa Y Se Fue No Se Que Ha Pasado Un Segundo 0 Lo Estoy Ando Al Cuadrado O Esto Está Completamente Frozen Pues Completamente Frozen Aquí No Hay Nada Que Hacer Señores Aquí No Hay Nada Que Hacer Y Va A Ser Chimbo Pero Yo Voy A Este Partido Por Ganado No Hay Más Nada Que Hacer Yo No Voy A Editar Esto Y Lo Borra Nos Quedamos Aquí Pues No Tengo Tiempo Que Perder Realmente Y Ustedes Saben Que De Por Si Me Siento Bastante Mal Así Que No Vamos A Qued Mi Mi Gente Espero Que Le Haya Gustado Este Partido Este Debut Ambos Debut Gonar Wackoff Con El Primer Partido Increíble En El Segundo Tuvo Mejor MJ Meteo He 3-3 Después El Pan Se Salió Como Hombre En Segundo Seguimos 3-3 Pero Bueno Ese Iba Ser Un Buen Partido Y Este Tercer Partido Fue Fue Estroce Realmente 4-1 Sinceramente Iba 1-2 Ustedes Pueden Decir Que El Pan Podía Ganar Yo Entiendo Completamente Esa Respuesta Pero Seguimos Aquí Para Que Vean Que No Es Mentira Literalmente Seguimos Aquí No Hay M.J. Metió Honron También En Este Partido Así Que Los Debutantes Creo Que Técnicamente Se Fueron De 4-2 Ambos Con Hill Y Ambos Con Honron Increíble Voy Repito MJ Si tuviera Más Contacto Creo Que Fue El Mejor Catcher Del Juego Lástima Que No Tiene Pero En Alcer Y Yo Diría Hasta En Hall of Fame Puedo Hacerte El Trabajo Sin Ningún Tipo Gonar Creo Que Es Un